Música 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 Zafronzo, corjetón, quita y chapayán Música Ay amor, hoy te diré que sin ti algo pasaría Yo moriré si no te tengo tu muerte sin su agua Tú eres el aire que yo respiro, tú eres la letra de mi poesía Pues sin ti no diría nada, contigo mi amor feliz sería Sin ti, mi amor No tiene caso Seguir viviendo Sin ti Música Ah, ellos son los chupitones Música Ay amor, hoy te diré que sin ti algo pasaría Yo moriré si no te tengo tu muerte sin su agua Tú eres el aire que yo respiro, tú eres la letra de mi poesía Pues sin ti no diría nada, contigo mi amor feliz sería Sin ti Mi amor No tiene caso Seguir viviendo Sin ti Música Música Y nos vamos Para Japón La Música Música